Udisc, play it. Hoy respiro fuerte y voy haciendo mi camino, yo no sé si estará bien o estará todo mal, solo sé que es lo que siente el corazón en donde él pueda brillar. Voy a estar mejor, sé que muchas veces todo se hace cuesta arriba y te preguntas como mierda puedo escapar, todo lo que pasa es porque tiene que pasar. Si no es así, vuelve para atrás y vuelve a empezar. Seamos libres del camino, soñemos juntos que cumplimos, la vida solo es un momento y recordar es nuestro templo. Seamos libres del camino, soñemos juntos que cumplimos, la vida solo es un momento y recordar es nuestro templo. Hoy abrí las puertas que reavivan mis sentidos, respiro bien fuerte y salí en busca de ese sol. En las calles recordar lo que viví, lo que hoy vivo y quizás lo que puede vivir. Solo los momentos son los momentos son los que marcan hoy mi vida, una frase ya impuesta en esta canción. Seamos libres del camino, soñemos juntos que cumplimos, la vida solo es un momento y recordar es nuestro templo. Seamos libres del camino, soñemos juntos que cumplimos, la vida solo es un momento y recordar es nuestro templo. Seamos libres del camino, soñemos juntos que cumplimos, la vida solo es un momento y recordar es nuestro templo. Seamos libres del camino, soñemos juntos que cumplimos, la vida solo es un momento y recordar es nuestro templo. Seamos libres del camino, soñemos juntos que cumplimos, la vida solo es un momento y recordar es nuestro templo. Seamos libres del camino, soñemos juntos que cumplimos, la vida solo es un momento y recordar es nuestro templo. Seamos libres del camino, soñemos juntos que cumplimos, la vida solo es un momento y recordar es nuestro templo. Seamos libres del camino, soñemos juntos que cumplimos, la vida solo es un momento y recordar es nuestro templo. Seamos libres del camino, soñemos juntos que cumplimos, la vida solo es un momento y recordar es nuestro templo.